¡Suscríbete al canal! Siempre yo me preguntaba qué es lo que se siente Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, esto que está pasando no puedo describir De lleno, de lleno Ay, 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 creo que estoy sintiendo que yo ya no puedo concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte, ay, 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 creo que estoy sintiendo porque a pesar te inscribo para desahogarme No es suficiente, eso me da más ganas de hacerte el amor Mami, esto es un deseo insaciable Mami, no mirarte es inevitable Nena como tú no hay dos, por eso es que te quiero para mí Y es que mi deseo te llama, tenerte en mi cama Y mi conciencia dice que tienes que ser mi dama Es tan grande el deseo que te tengo yo Que no te saco de mi mente Ay, 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 deseo insaciable por ti mujer Siempre yo me preguntaba que es lo que se siente Que es lo que se siente, que es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno agretos, quiero hacerte el amor Y oír, las camisas no pasan Te quiero desprender, me viendenu Ay, de lleno Ay, 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 ay Ay, daz, 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 sí, ya, taz, daz, daz Sigue, qui Jóvenes, buenos días Buenos días, señores ¿Qué es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede? Bienvenidos al ombligo de la semana Y esos deseos te piden Te piden de serte el amor Este tema quiero dedicárselo muy especialmente a mi amiga Esto que está pasando no puedo describir De lleno A mi amiga Esmeralda Pérez Tizayuca Hidalgo Buenos días, nena Buenos días, preciosa Esmeralda Pérez Pérez O Pérez ¡Huevo, ahí va! Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Mío Terron Luzes para Mr. Kelly Desde Chicago, Illinois Díaz, ser de la voz Dani Magneto Buenos días para mi carnalita El Caifán Buenos días, Conchita Cortés Buenos días, Erika Méndez Buenos días, Chabuelo Buenos días, guapísima Cari Ayer Rodríguez, buenos días Los Ángeles, California Luis XII también, bienvenido, buenos días Mr. Kelly, Chicago, Illinois Erika Méndez Los Ángeles, California Conchita Cortés Igual Tiene para El Caifán Buenos días Deseo insaciable por ti, mujer Ahí está para Rico Desde la Urbe de Hierro New York Para mi amigo El Trambía Buenos días Desde Chicago Rico de New York Desde la Urbe de Hierro Venga También para mi amigo El Trambía El hombre de los tacos sudados El hombre de los tacos de canasta Buenos días Estamos iniciando Bienvenidos Buenos días Para mi amiga Esmeralda Pérez Esmeralda Pérez Julio Domínguez Desde el norte de Carolina Buenos días Estamos iniciando Carnalito el pato de Xomecla Mi primo Pato de Xomecla Julio Domínguez Desde el norte de Carolina Producto de exportación Julio Domíuez Desde Tulpetlac Hasta el norte de Carolina A huevo Dice Nosotros somos Danny Magneto Junto a Will Ser André La deila MPP La deila MPP Mi primo el pato de Xomecla Llegó el tiquito lujo Buenos días Alex Alex Estamos iniciando Bienvenido Buenos días Dice Foris Dale veinte barros más A esa pinche rola Está con madre No Está con jefa Está bien sin jefa O sea que no tiene mamá Saludos Alex Está Calixtlahuaca Estado de México Toluca para ser preciso Ahí va Para desahogarme No es suficiente Eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Ah Pinche Foris Pero ese cabrón No manche No manche Se fue el tema Tiquito lujo Se fue el tema Y yo que le iba a regresar Un rato Chale que mal pex Pero ni modo Ay Tu te atraviesas Pinche pato de Xomecla Ya sin muletas Ah ya las dejaste Que chévere mi chavo Que bueno Le estoy poniendo aquí Un mensaje Al tiquito lujo Y se atraviesa el pinche Ay pinche pato No hombre Pero Ni pex Ya también para Dice Julio Dominguez Te escucho por la parte de afuera Ya que hay que pegarle duro Al jale Pero No me voy Te estaré escuchando carnal Carnal Pero del palinquera ¿Qué pasó?